Especialmente para Pedrito, con muchísimo cariño. Así es. Y la oruga también, perdón, perdón mi Roquito. Para la oruga también un saludo hasta Denver, Denver, Colorado, Estados Unidos. Un saludo mi oruga. Vámonos pues, mi amigo. Muy queridas estas canciones del Tropicalísimo Lobo. Vamos a escucharlas con el estilo y sabor único de Pajaritos Blancos. Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste y ya es de soja azul. Que a tu puerta muy temprano llegó, con doce rosas en el interior. El calentario te dirá el porqué, el remitente te hablará de mí. Y otra vez tu recuerdo brillará con la luz, sentirás tal vez amor que tú. Aún me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás frente a las rosas que maté. Son doce rosas que hablarán por mí. Son doce rosas que te gritan duerme. Y cada una significa un mes, llorándote. Son doce rosas que hablarán de ti. El mal amor que para mí tú te es. Sé que siento lo mismo por mí. Perdóname, si ni no sé qué hacer. Este es el sabor, el saborcito de la comarca lagunera. Báilele, báilele. Cariño mío, deja ya este orgullo, que solamente nos tortura más. Un amor como el nuestro no se puede acabar, mira dentro de tu corazón. Tú tampoco has pecado de quererme. Piensas en volver a verme tal como lo pienso. Son doce rosas que te gritan duerme. Y cada una significa un mes, llorándote. Son doce rosas que hablarán de ti. El gran amor que para mí tú te es. Sé que siento lo mismo por mí. Perdóname, si ni no sé qué hacer. Perdóname, si ni no sé qué hacer.